...que nosotros permanentemente seguimos en las riquijas, seguimos en las revisiones, que se coloque la tecnología, no significa que nosotros vamos a retirarnos de nuestra labor permanente y seguimos en esta labor permanente de riquijas. No vamos a parar en esta salida que tenemos. Si me permite, doctor Magán, precisamente en imágenes tenemos a Gregorio Santos. En esta riquiza de Gregorio Santos, que lo vemos más delgado, cambiado, se le ha encontrado 7 mil soles en su celda. Es decir, aparentemente está entrando entonces celulares y en este caso concreto, ¿qué tenemos que decir de ese monto de dinero que lo vemos ahí? Bueno, esas son las riquizas permanentes que nosotros hacemos. Al señor Santos se lo visitan varias personas. Nosotros estamos en una investigación porque quienes lo visitan son permanentemente congresistas. y algunos asesores que llegan con los congresistas, y lamentablemente a los congresistas no los podemos revisar. Entonces nosotros tenemos que informar a la presidencia del Congreso para que vean quién persona ingresó este dinero que está prohibido tener circulante en el establecimiento penitenciario. Muy bien.